Frustración, impotencia, obviamente triste porque creo que el equipo lo hizo bien, un descuido en el último, faltando 3-4 minutos, obviamente eso no pasó la victoria, un empate afuera de casa era un buen negocio, pero obviamente esa frustración de perder en esta manera después de todo el esfuerzo de los jugadores. Buenas noches, profesor Carlos Castellano, Diario 10. Esa frustración, profe, realmente la paz usted o la está viviendo por lo que ya estaba viviendo y la vuelta que le había dado al partido. Sí, yo creo que primero cuando tú empiezas bien, bonito gol en el primer minuto, después tienes un par de oportunidades también, empata rapidito y después 2-1. Empezando el segundo tiempo, me gustó la actitud del equipo, vino con una gana de buscar el empate, de nuevo un muy, muy bonito gol para el empate. Y de ahí, pues, ida y vuelta, la bola por arriba, uff, esta bola siempre lanzando, 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 era bastante complicado para defender con jugadores que parecían jugadores de la NBA, muy alto y ese fútbol por arriba, bueno, así no costó. Un gusto saludarle, profesor Stempel, Gerardo Gustivo, para mi pasión HN. Sabemos que el fuerte Motawa es ese, el juego aéreo, así les hizo daño hoy. Tenía estudiado a Motawa que era así su fuerte y qué le pareció realmente el equipo azul, ¿era lo que se imaginaba? Sí, no, no hay nada nuevo que vimos allí, sabemos que ellos juegan directo, tiene jugadores altos, busca tiros libres, tiros esquinas, varios, y apuesta para ese estilo de fútbol. Yo creo que era, después de tanta, lanzando tanta, se notó que la defensa, después de tanto trabajo, concentración, y ganando esa batalla, ese segundito de falta de concentración no costó porque yo creo que la fatiga entró en un poquito, y que era dolor de cabeza. Buenas noches, profesor Stempel, lo va a ir mañana para ese sport. Profesor, ¿con qué se queda de su equipo esta noche, profe? Y también, si era lo que esperaba de Motawa, con lo que menciona, con el tema de lanzar el balón, ¿eso era lo que esperaba, lo que había estudiado de Motawa? Buenas noches. Yo sé de dónde viene la pregunta, si ya estaba estudiado, porque nosotros no, tal vez pudimos buscar otra manera de ganar esa bola, pero nosotros tenemos lo que tenemos, un plantel chico, se vio en la banca. Pero también hablé con los jugadores y me quedo con esta sensación de que Motawa tiene tres puntos, Didaén tiene tres puntos, nos toca jugar con Didaén en casa la próxima semana, y ganando ese partido estamos en la pelea. Buenas noches, profesor, por aquí, Cristel Osorio, para IZN Sports. Usted en la previa mencionaba que Motawa estaba dormido y que no iba a despertar para este partido. ¿Fue caso contrario que sí lo hizo y se esperaba esto de Motawa? Hasta cierto punto, sí. Jugando en casa, con su público, después de todo lo que ha pasado, yo creo que todos los elementos están ahí para que Motawa pudiera reivindicarse frente a su público. No me sorprende, y por eso contento y orgullo del equipo que pudiera manejar ese fútbol. Buenas noches, profesor Ricardo Torres, de Tiwa Sports. Al perder el primer partido para San Francisco, ¿cuál es la sensación? ¿De que parece muy inclinado para poder estar en la siguiente fase, o cómo lo ve usted? Sí, bastante. No vamos a perder la fe. Es un partido, como acabo de mencionar, tenemos que ganar o ganar el próximo partido con el equipo de Nicaragua. Y lo que he visto de mi equipo, cómo se reaccionaron, cómo se jugaron, de nuevo con un plantel reducido, me gustó. Y creo que si podemos jugar en la misma manera y tratar de corregir esos pequeños errores, vamos a estar bien. Por acá, profesor, buenas noches. Jorge Fernández, Deportes TBC. Profesor, usted es un hombre de fútbol aquí en el área, conoce muy bien, ha estado en clubes y selecciones. A nivel de clubes, sucede una cosa y a nivel de selecciones otra con respecto al fútbol Panamá-Honduras. ¿Dónde pasa la diferencia entre una u otra cosa, considerando que, por ejemplo, el Caivino perdió, vino San Francisco perdió, pero la selección de Panamá está lejos, siendo superior al resto del área en Centroamérica? Yo creo que en la última conferencia de Prensa tocó este punto, donde en realidad yo no veo mucha diferencia entre los dos países a nivel de clubes en el fútbol. El juego hoy era tú a tú, pero la diferencia es un plantel grande, pagan bien, se pueden contratar extranjeros de muy buena calidad. Panamá no está ni cerca de estar en ese mismo rango de los salarios. Hay infraestructura, hay estadios, y la infraestructura del fútbol panameño a nivel de clubes es muy pobre. Muy buenas noches, profesor José Oliva, de Fútbol a la Carta, de Reprimar KCB. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué análisis le deja este encuentro tras la primera jornada de ustedes y enfrentar a un rival como es Motagua y cómo arreglar estos daños que le hizo Motagua en el juego aéreo? Bueno, creo que vamos a tener un estilo de fútbol totalmente diferente con el equipo de Nicaragua. De nuevo, nosotros hemos visto el primer partido. Es un equipo que juega muy bien, muy bien. Pero la sensación, como acabo de mencionar, era que esa frustración de dejar un empate salir de nuestras manos, cuando creo que el equipo merecía ese empate. Buenas noches, Claudia Navarro, de Fútbol en Acción. Yo quería preguntarle, en su planteamiento estratégico, ¿cuál diría usted que es la variable que más le gustó de su equipo y cuál fue la que más le impresionó de Motagua? Yo creo que en el primer tiempo lo que me gustó de Motagua fue las transiciones, una transición ofensiva muy rápida. Llegaron por la banda rápido, mandaron los cruces rápido. Y eso fue algo del estilo del juego, que esa velocidad en la transición, en el primer tiempo nos costó, pero en el segundo tiempo se arregló mucho mejor. De mi equipo, los jugadores están tristes, sienten que ellos merecían un empate, y nosotros también pensamos que con el empate puede ser un más saludo, pero no es así. Buenas noches, profe. Le saluda Belinda Roca, de Tikitaka HN. Pese a la derrota, ¿qué aspecto positivo puede destacar de su equipo? La manera que jugamos, la manera que luchamos, la manera que pudimos en periodo jugar bien, a mantener posición de la bola, y en el juego en sí, creo que Motagua no fue superior que nosotros, a pesar de los resultados. Por eso me salgo aquí con, obviamente, el enojo de perder, que es normal, pero también sacando las cosas positivas, es que en el próximo juego tenemos otra posibilidad para meternos en la batalla para la siguiente ronda. Agradecemos al doctor técnico Garis Tempel del...